Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 hacia el verso 5 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro Y desatar sus sellos Puede tomar su asiento Hermanos, hermanas, una vez más, les invito a que pongamos atención Vamos a estar mirando lo que dice esta porción de la Sagrada Escritura Y una vez más les recuerdo que la palabra Apocalipsis quiere decir revelación Y si usted mira las Biblias en inglés, no dice Apocalipsis, sino directamente dice revelación Y hermanos, estamos hablando de una revelación de parte de Dios Al hablar de una revelación de parte de Dios Quiere decir Que hay cosas que pueden estar ocultas Cerradas, escondidas Para muchísima gente Y puede haber cosas que pueden estar reveladas Para muy poca gente Le digo que Hay cosas reveladas para poca gente Y cosas ocultas en cuanto a las cosas de Dios Para la mayoría de las personas Una vez más le digo Hay muchos predicadores que no quieren tocar el libro de Apocalipsis Porque dicen que es un libro misterioso Que es un libro peligroso Y que es mejor no meterse ahí Pero cuando usted comienza a leer el libro de Apocalipsis En el capítulo 1, versículo 1 Dice Bienaventurado el que lee Bienaventurado el que entiende Bienaventurado el que guarda Las profecías de este libro Entonces hermanos Hay una bienaventuranza Hay una bendición En leer el libro de Apocalipsis Pero no solamente se trata de leerlo Sino De pedirle a Dios Que nos revele su significado Así es que me voy a ir muy despacio Y le voy a pedir Que ponga mucha atención Porque nos estamos centrando En estos días En el tema Los siete sellos Del libro de Apocalipsis Y si usted notó En lo que acabamos de leer Dice Juan Yo miré Y había un libro En aquel tiempo En aquel tiempo eran rollos Un rollo Escrito por dentro Y por fuera Pero sellado Con siete sellos Es decir No se podía conocer El contenido De aquel libro Y hay algo curioso Que Dios le hace sentir A Juan La necesidad De conocer El contenido De ese libro Por eso hay veces Que nosotros Vemos ciertas cosas En la Biblia Y no nos ponemos A pensar Aquí dice La palabra de Dios Que el apóstol Juan Se dio cuenta De ese libro sellado Y sentía deseos De conocer El significado Pero aquel libro Aquel rollo Estaba sellado No había forma Ni siquiera De mirarlo Así de cerca De buscar La forma De descubrirle algo Y dice Que sintió Deseos De llorar Y lloraba mucho Y dice Que lloraba Porque Un ángel Pregonaba Gritaba Y decía ¿Quién es digno De abrir El libro? ¿Quién es digno De desatar Sus sellos? Y dice Juan Y no había Nadie Que pudiera Abrir el libro Desatar Sus sellos Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo De la tierra No existía Nadie Y ahí dice Entonces Un anciano Me dijo No llores Porque dice Juan Que él estaba Llorando Llorando Porque quería Conocer El contenido De aquel rollo Y dice Entonces Un anciano Me dijo No llores Porque León De la tribu De Judá Es el Señor Jesús Él Ha vencido Para abrir El libro Y de desatar Sus sellos Entonces Hermanos Es muy importante Que nosotros Que nosotros Conozcamos El libro De apocalipsis Y en este caso El contenido De este libro Que ya para nosotros No debe estar sellado Sino que desde hace dos mil años Aproximadamente Vino la revelación Acerca de este libro De apocalipsis Así es que vamos Hermanos A leer Ahora En el capítulo Seis Del libro De apocalipsis En los versículos Uno y dos Ya en algunas Otras ocasiones He tocado Este punto Pero no se preocupe Porque no le voy a repetir Lo que le he predicado Sino que lo vamos A ver Desde otro Ángulo Dice así Apocalipsis Capítulo 6 Versículos Uno Y dos Vi cuando el cordero Abrió uno De los sellos Y oía uno De los cuatro Seres vivientes Decir Como con voz De trueno Ven Y mira Y miré Y he aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dada Una corona Y salió Venciendo Y Para vencer Quiero decirle Que El apóstol Juan Tenía mucha razón En llorar Porque deseaba Conocer el contenido De ese rollo Y le digo Que Juan Tenía mucha razón En llorar Por conocer El contenido De aquel rollo Porque En ese rollo Estaba Hermanos La revelación De la manifestación De nuestro Señor Jesús Desde que nace De María Hasta Hasta Casi Su venida A hacerle juicio A este mundo Entonces Yo le voy a pedir Que ponga Mucha atención Quiero decirle Por si usted No sabía Que existe Una especie De control Entre La mayoría De los líderes Cristianos Y esto lo digo Delante de la cámara Yo sé Lo que le estoy diciendo Hay cierta Manipulación En el cristianismo Donde parece Que se ha hecho Una especie De sindicato Y buscan Tomar el control Y que todos Crean De una misma manera Yo he predicado En muchos lugares En México En Guatemala El Salvador Honduras Y acá En Estados Unidos Y por lo regular Cuando yo llegaba A algún lugar A alguna ciudad Siempre Buscaban Que yo Llegara A reportarme Con los que estaban Ahí al frente Del cristianismo En esas áreas Para que no fuera Yo a predicar Otra cosa Y déjeme decirle Todas las predicaciones Que usted vea En la televisión A veces Con unos poquitos hermanos A veces Con miles Nunca nadie Me apoyó a mí Que dijeran ¿Sabe qué? Vamos a reunir La congregación O varias congregaciones Y vamos a prepararle Una campaña Para hacer Esa campaña Y que usted Predique Lo que nosotros Le digamos Yo siempre Renté esos lugares Y yo siempre Predique ahí Sin que nadie Me dijera Que tenía que predicar Y vimos La gloria de Dios En muchos lugares Y me gozo Por haberlo hecho así De esa manera Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Porque ahí Donde acabamos De leer En la apertura Del primer sello Yo antes De mirar Esta escritura Como un libro Sellado Con siete sellos Me gustaría Que lo entendiéramos Como una porción De ese libro Sellado Con un sello Donde se abre Ese sello Y se conoce El contenido De esa parte Nada más Porque aquí dice Que El Señor Jesús Abrió El primer sello Y apareció Un jinete En un caballo Blanco Y dice Ese jinete En ese caballo Blanco Venía con un arco En su mano Y venía Con una corona Y venía Venciendo Y para vencer La mayoría De enseñadores Dicen que Ese es El anticristo Y para ello Citan Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Del verso 1 Al verso 8 Donde yo no le encuentro Ninguna semejanza Porque para poder Nosotros Tener como referencia Otra escritura Aquella escritura Tiene que ser Clara Y tiene que decir Con claridad Que eso es lo que Estamos afirmando Pero yo no encuentro Tal cosa Entonces Le podría decir Que un 95% De los Enseñadores Dicen que Ese jinete Del caballo Blanco Es el anticristo Y no es Cristo De antemano Le digo Yo creo Que es Cristo Y le voy a decir Por qué Cuando usted Vea El color Blanco Siempre Se está Identificando En la Biblia Con la justicia Con la victoria Con la pureza Y nunca Con la injusticia Nunca Con el mal Siempre Lo blanco Se identifica Con el bien Y nunca Con el mal Ojalá que me entienda Hay muchas cosas Que vamos a ver Gloria a Dios Ya les voy a hablar En otra ocasión Acerca de esa área No quiero salirme Del tema Pero lo que yo quisiera Es que descubriéramos Algunas cosas Muy importantes Y vamos A descubrir esto Fíjese bien Se dice Ese jinete Del caballo Blanco Del capítulo 6 Del versículo 1 y 2 De Apocalipsis No es Cristo Dicen Porque aquí Cristo Se ve Saliendo Con una corona Pero dice También vemos Otro jinete En un caballo Blanco En el capítulo 19 De Apocalipsis Del verso 11 Al verso 21 Y dicen Pero allá no aparece Con una corona Sino que aparece Con muchas Diademas Entonces 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 los enseñadores Dicen Este no es El mismo Entonces Dicen El del capítulo 6 Versículos 1 al 2 Tiene que ser El anticristo ¿Por qué? Porque ya le digo Porque dicen El del capítulo 6 Versículos 1 y 2 Viene con Una corona Y El del capítulo 19 Que es Cristo Y ahí dice Explícitamente Que es El Rey de Reyes Y Señor De señores Entonces Dice No puede ser Porque acá En el capítulo 6 Versículos 1 y 2 Dice que viene Con una corona Y acá en Apocalipsis Capítulo 19 Del 11 Al 21 Dice que viene Con muchas Diademas Ahora Yo le digo Algo Hay que tener Mucho cuidado ¿Por qué razón? Porque El Cristo Que vemos Y yo le digo El Cristo ¿Verdad? Yo no digo El anticristo Sino el Cristo Que vemos Acá en el capítulo 6 Lo vemos Desde el comienzo De su Entrada En este mundo Y acá En Apocalipsis Capítulo 19 Lo vemos Viniendo Para hacerle Juicio A este mundo Inclusive Ahí en el capítulo 19 Viene Cristo Y le hace Juicio Al anticristo Entonces Hay que tener Mucho cuidado Porque hay veces Que Se le atribuye A ese Jinete Del caballo Blanco De Apocalipsis 19 La venida De Cristo Por su Iglesia Y ahí Y ahí en el capítulo 19 Más vale Que no vaya Estar usted Ahí esperando Ese jinete Porque ese Jinete No viene A ayudar A nadie Ese jinete Viene A destruir Pongamos 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 mucha Atención Ese jinete De Apocalipsis 19 Compárelo Usted Con el salmo Número 2 Ahí habla Que Cristo Va a venir Para destruir A las naciones Como El alfarero Destruye A una vasija De barro Con una cosa De hierro Entonces Hermanos Hay que tener Mucho cuidado Una vez más Porque es importante Que sepamos El contenido Del libro Es tan importante Porque aquí Nos vamos a dar cuenta Lo que sucede Desde la entrada De Cristo Hasta casi El regreso De Cristo A hacer juicio A este mundo Y yo quisiera Que viéramos A Cristo En diferentes Ocasiones En diferentes Etapas Vamos a decirlo así Acuérdese esto La mayoría De enseñadores Dicen El jinete Del caballo Blanco De Apocalipsis Capítulo 6 Versículos 1 y 2 No es Cristo Es el anticristo Y dice ahí Ponga mucha Atención Vi cuando el cordero Abrió uno De los sellos Y oía Uno de los cuatro Seres vivientes Decir Como con voz De trueno Ven y mira Y miré Y aquí Un caballo Blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue Dada una Corona Y salió Venciendo Y para vencer Se dice Ese jinete No es Cristo Porque allá En el capítulo 19 De Apocalipsis Versículos 11 y 12 Dice que Cristo Cuando viene Viene con Muchas diademas Y no Con una corona Hay veces Que son Cosas que yo creo Que ni deberíamos De detenernos En ello Pero dice así Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 11 y 12 Entonces Vi el cielo abierto Y aquí Un caballo Blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel y verdadero Y con justicia Juzga y pelea Y miren Lo que dice El verso 12 Sus ojos Eran como Llamas de fuego Venía Con disgusto Venía con ira Y había en su cabeza Muchas Diademas Una vez más Le digo Debemos de tener Mucho cuidado Porque estamos Buscando Identificar A Cristo Que viene Por la iglesia Con el jinete Del caballo blanco De Apocalipsis 19 Y el jinete Del caballo blanco Que viene En Apocalipsis 19 Ciertamente Es Cristo Pero ahí Como le digo Ya usted No debe De estar esperando A ese jinete Porque ese jinete Ahí viene A destruir No viene A levantar A nadie Para esa venida Ya usted Y yo Venimos Con el señor Ya venimos Porque el señor Dice A los vencedores Yo les daré Que se sienten Conmigo En mi trono Así como yo Me he sentado Con mi padre En su trono Entonces Hermanos Cristo viene Y nos recoge Esto es Antes de la Gran tribulación Lo que Sucede Ahí en el Capítulo 19 Es el final De la Gran tribulación Por eso Ahí la iglesia Ya no va a estar Ahí Si usted Quiere Identificar A Cristo Como el que Viene Por la iglesia Ahí en el Capítulo 19 Está en un Error Ahí no viene Por la iglesia Ahí viene A destruir Leamos Es necesario Que lo Leamos Y como le Digo He decidido Tomarme El tiempo Que sea Necesario Para que Usted Mi hermano Que está Aquí en la Iglesia Del cuerpo De Cristo Pueda Descubrir La verdad Y que Aquellos Que me Van Estar Mirando Por el Televisor También Se den Cuenta Donde Está La verdad De todas Las cosas Mire Lo que Dice Ahí Vamos A leer Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 11 En adelante Ahí Está Bien Claro Y lo Dice Muy Claro Ahí En un Encabezado En letra Negra Antes Del versículo 11 Que dice Ahí Oiga El jinete Del caballo Blanco Mire lo Que dice Ahí Entonces Vi el cielo Abierto Y aquí Un caballo Blanco Y el que Lo montaba Se llamaba Fiel Y verdadero Y con Justicia Juzga Y pelea Ahí Ya viene Hablando De una Lucha Y dice El verso 12 Sus ojos Eran Como Llamas De fuego Ahí Me voy A detener Un poquito En estos Momentos Los ojos De Cristo No son Como Llamas De fuego Con Ira Los ojos De Cristo Son Con Compasión Con Misericordia Y ahorita Está diciendo Venid a mí Los que Estáis Trabajados Y cargados Yo os Haré Descansar Aquí Ya vemos A un Cristo Muy diferente Al que Ahorita Conocemos Y al que Nos hace El llamado Ahí Vemos A un Cristo Que está Viniendo A este Mundo Hacerle Juicio A los Desobedientes Ya los Que Obedecieron Ya vienen Con Él Eso Lo vamos A ver En otra Ocasión Dice Así Verso 12 Sus ojos Eran Como Llamas De fuego Y había En su Cabeza Muchas Diademas Y tenía Un hombre Escrito Que ninguno Conocía Sino Él Mismo Estaba Vestido De una Ropa Teñida En sangre Y su Nombre Es El Verbo De Dios Clarísimo Que es El Señor Jesús Verso 14 Y los Ejércitos Celestiales Vestidos De lino Finísimo Blanco Y Resplandeciente Oiga Bien Aquí Habla Que los Vestidos Del ejército Que venía Con Cristo Eran De un Lino Finísimo Blanco Y limpio Dese Cuenta Que lo Blanco Se identifica Siempre Con la Justicia Con la Verdad Con lo Que es De Dios Le Seguían En caballos Blancos También De su Boca Sale Una Espada Aguda Mire Aquí Cristo Viniendo Y dice De su Boca Sale Una Espada Aguda No Se Trata De una Espada Literal Dice La Carta A los Hebreos Que La Palabra De Dios Es Como Una Espada Dice Ahí De su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella A las Naciones Quiere Decir Que Con Su Palabra Va A Destruir Las Naciones Cuando Dice A Herir Quiere Decir A Matar A Destruir De su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella A Las Naciones Y Él Regirá Con Vara De Hierro Ahí No Se Trata De Gobernar Sino De Destruir Porque Cristo No Viene A Gobernar Destruir A Las Naciones Impías Mira Lo Que Dice Ahí Y Él Pisa El Agar Del Vino Del Furor Y De La Ira Del Dios Todopoderoso Aquí Me Gusta Siempre Detenerme Un Poco Porque El Agar Era El Depósito Donde Antiguamente Se Depositaban Las Uvas Y Por Lo Regular Las Mujeres Con Vestido Acá Ustedes Saben Mujeres Que Cuando Se Usa Vestido Largo Verdad Y Van A Hacer Algo Así Se Hacen Un Nudo Acá Por Un Lado Y Empezaban A Pisar Las Uvas Todo El Jugo Se Iba Por Una Abertura Que Tenía Ya El Recipiente Aquel De Cemento De Metal Iba A Caer Allá Y Estaban Recibiendo Para Hacer El Para Pisar A Las Naciones Y Las Naciones Las Gentes Vienen A Hacer Como Las Uvas Y El Viene A Pisar Las Uvas O Las Personas En El Agar De Este Mundo Para Su Destrucción Piensa Aquí En Lo Que Dice La Palabra Del Señor Dice Y El O sea Cristo Pisa El Agar Del Vino Del Furor Y De La Ira Del Dios Todopoderoso Que Está Diciendo Que Cristo Viene Aquí En El Capítulo 19 Del Verso 11 Al 21 Para Destruir A Las Personas Que No Creyeron En Él Y Aquí No Viene A Recoger A La Iglesia Ya La Iglesia Viene Con Él Porque Primeramente Fue Recogida Acuérdese Lo Que Dice En Juan 14 2 En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Voy Y Si Me Fuere Y Os Prepararé El Lugar Vendré Otra Vez Y Los Tomaré A Mí Mismo Para Que Donde Yo Estoy Ustedes También Estén Aquí En Este Capítulo 19 No Viene El Señor Con Amor A Levantar A Su Iglesia Aquí Viene Con Ira A Destruir A Los Que No Quisieron Recibirle A Los Que No Quisieron Que Se Les Perdonaran Y En Su Vestidura Y En Su Muslo Tiene Escrito Este Nombre Rey De Reyes Y Señor De Señores Verso 17 Y Vi A Un Ángel Que Estaba En Pie En El Sol Y Clamó A Gran Voz Diciendo A Todas Las Aves Que Vuelan En Medio Del Cielo Venid Y Congregados A La Gran Cena De Dios Oiga Bien Esta No Es Una Cena De Dios Con La Humanidad Esta Es Una Cena De Los Animales Para Que Coman Carnes De Seres Humanos Una Cena Para Las Fieras Por Eso Dice Ahí Una Cena Para Las Aves De Rapiña Y Dice Ahí En El Versículo 17 Y Vi A Un Ángel Que Estaba De Pie En El Sol Y Clamó A Gran Voz Diciendo A Todas Aves Que Vuelan En Medio Del Cielo Venid Y Congregados A La Gran Cena De Dios Para Que Comáis Carnes De Reyes Y De Capitanes Y Carnes De Fuertes Carnes De Caballos Y De Sus Quintes Y Carnes De Todos Libres Y Esclavos Pequeños Y Grandes Y Vía La Bestia O Sea El Anticristo A Los Reyes De La Tierra Y A Sus Ejércitos Reunidos Para Guerrear Contra El Que Montaba El Caballo Y Contra Su Ejército Se Da Cuenta Ahí Viene El Señor Hacerle Guerra A Este Mundo Porque Ya Se Revelaron En Contra De Él Esto Es El Final De La Gran Tribulación Verso 20 Y La Bestia Fue Apresada Está Hablando Del Anticristo Y La Bestia Fue Apresada Y Con Ella El Espiritual El Líder Religioso Que Va Estar Moviendo Multitudes Para Entonces De Muchos Cristianos Que Ahora Se Están Dejando Engañar Y Dice Y Con Ella El Falso Profeta Que Había Hecho Delante De Ella Las Señales Con Las Cuales Había Engañado A Los Que Recibieron La Marca De La Bestia Y Habían Adorado A Su Imagen Estos Dos El Anticristo Y El Falso Líder Religioso Fueron Lanzados Vivos Dentro De Un Lago De Fuego Que Arde Con Azufre Y Los Demás Fueron Muertos Con La Espada Que Salía De La Boca Del Que Montaba El Caballo Y Todas Las Aves Se Saciaron Con La Carne De Ellos Una Vez Más El Que Se Compare Y Que Se Diga Este Jinete Del Caballo Blanco De Apocalipsis Capítulo 6 Versículos 1 Y 2 No Es El Mismo Que Aquel Del Capítulo 19 Por Lo Tanto Es El Anticristo Yo Estoy De Acuerdo Que No Es El Mismo Porque Porque Acá En El Capítulo 6 Vemos A Un Jinete Que No Viene Trayendo Destrucción Solo Lo Vemos Cabalgando Después De Caballo Que Es El Caballo Rojo Que Es La Guerra Luego Viene Otro Caballo Que Es El Caballo Negro Con El Hambre Y Luego Viene Otro Caballo Amarillo Que Es El Que Trae La Peste Las Enfermedades Y Así Hermanos Vemos Que El Primer Jinete No Trae Destrucción Se Ve Que Viene En Paz Y Como Le Digo Si Nosotros Solamente Tomamos En Cuenta Apocalipsis 19 Nos Quedamos Sin Descubrir Al Cristo Con Quien Estamos Nosotros Y Si No Tomamos En Cuenta El Jinete Del Caballo Blanco Del Capítulo 6 Y Solo Tomamos En Cuenta Del Capítulo 19 Entonces Hermanos Nos Quedamos Sin El Cristo Que Es Para Nosotros Y Solamente Nos Quedamos Con El Cristo Que Viene Hacer De Juicio A Este Mundo Entonces Por eso Le Digo Que Aquí Hay Que Descubrir A Cristo Desde Su Comienzo Y Aquí En Este Jinete Del Caballo Blanco Podemos Ver Claramente Al Señor Desde Su Nacimiento Porque Él Vino Ya Siendo Rey Acuérdese Que Los Magos De Oriente Vinieron A Jerusalén Y Decían ¿Dónde Está El Rey De Los Judíos Porque Su Estrella Hemos Visto En El Oriente Y Venimos Adorarle Él Ya Era Rey Desde Que Nació Y Entró Hermanos En Paz Y Como Le Digo Podemos Ver A Cristo Desde Que Entra Ese Jinete Del Caballo Blanco Pero No Entra Haciendo Guerra Acá Lo Vemos Que Su Boca Sale Una Espada Aguda Para Destruir Sus Ojos Como Llamas De Fuego Acá No Lo Vemos De La Misma Manera Porque Es Su Entrada En Paz Entra El Señor Muere Resucita Y Se Comienza A Predicar El Evangelio A Todas Las Naciones Fíjese Lo Que Está Pasando Ahorita En Estos Días Mucha Gente No Le Digo Que No Quiere Recibir El Evangelio La Gente Está Recibiendo El Evangelio Pero Hay Muchos Cristianos Que Ahora Se Están Confundiendo Y Están Siendo Engañados Por Muchos Nuevos Movimientos Los Cuales Están Metiendo Otra Enseñanza Por Allá Hay Un Canal En Estos Días Que Le Están Metiendo Hermanos Puras Herejías No Le Digo En Estos Momentos Porque El Señor No Me Tiene Permitido Todavía Pero Por Allá Hay Un Canal Que Solamente Le Está Metiendo Puras Doctrinas Contrarias Al Verdadero Evangelio Entonces Pongamos Atención Aquí Ahí Dice Y Y Vi A Un Ginete En Un Caballo Blanco Que Se Le Fue Dada Una Corona Y Salió Venciendo Y Para Vencer Venciendo Hoy Venciendo Mañana Y Venciendo Por Siempre Y Yo Le Voy A Dar Una Razón Por Lo Cual Yo No Creo Que Sea El Anticristo Como La Mayor Dice Por Que Razón Porque Al Anticristo Solamente Le Van Dar Tres Años Y Medio Eso Lo Encuentra Usted Ahí En Apocalipsis Trece Solo Tres Años Y Medio Le Da Dios Dios No Lo Corona Dios Le Da Libertad Para Que Durante Tres Años Y Medio El Tiempo De La Gran Tribulación El Anticristo Ese Personaje Inspirado Por Satanás Haga Muchas Cosas En Este Mundo Pero Acuérdese El Anticristo Aparece Allá Tres Años Y Medios Antes De Que Cristo Aparezca En El Tiempo De La Gran Tribulación Por Lo Tanto Si Decimos Ese Jinete De Apocalipsis Capítulo 6 Versículos 1 Y 2 Es El Anticristo Y Ahí Dice Que Ese Jinete Se Le Dio Una Corona Será Que Dios Lo Coronó Para Que Venciera Desde Su Entrada Y Venciera Por La Eternidad Perdón Dime Pero No Dios Le Va Dar Autoridad Al Anticristo Solo Por Tres Años Y Medio Y Ya Vimos A Cristo En Apocalipsis 19 Que Viene Y Dice A La Bestia La Presa Y A La Bestia Y Al Falso Profeta Al Anticristo Y Al Falso Líder Religioso Los Manda Al Lago De Fuego Por Lo Tanto El Anticristo No Vino Para Vencer Y Seguir Venciendo Sino Que Vino Solamente Para Estar Venciendo Por Tres Años Y Medio A Los Tres Años Y Medio El Que Vino Venciendo Y Para Vencer Que Es Cristo Lo Vence Y Lo Manda Al Lago De Fuego Y Cristo Sigue Venciendo Por La Eternidad Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Me Está Entendiendo Hermano Una Vez Más El Único Que Yo Conozco En La Biblia Que Vino Venciendo Y Para Vencer Es Cristo Jesús Así Como Se Lo Digo De Un Aplauso Al Señor O O O O O O O O Ahí En Hebreos Capítulo Dos Versículo Catorce Dice Así Por Cuanto Los Hijos Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo Para Destruir Por Medio De Su Muerte Al Que Tenía El Imperio De La Muerte Es A Saber A Satanás A Quien Se Refiere Cuando Dice Por Cuanto Los Hijos Participaron De Carne Y Sangre Él También Si Dijera Por Cuanto Los Sobrinos Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó A Quien Se Estaría Refiriendo O O O Una Vez Más Lo Pongo A Pensar Si La Palabra Y Dijera Por Cuanto Los Sobrinos Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo A Quien Se Estaría Refiriendo Le Voy A Ayudar Al Tío Por Cuanto Los Yernos Participaron De Carne Y Sangre Quien Sería El Que Participó También El Suegro Por Por Cuanto Los Hermanos Participaron De Carne Y Sangre Quien Sería El Que Participó También Los Hermanos Fíjense Bien Y Si Dice Ahí Por Cuanto Los Hijos Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo A Quien Se Refiere Al Padre Ahora Acuérdese En Mateo Capítulo Uno Versículo Veintiuno El Ángel Le Dijo A José No Temas En Recibir A María Tu Mujer Porque Va A Dar A Luz Un Hijo Y Se Llamará Su Nombre Jesús Porque Él Salvará A Su Pueblo De Sus Pecados Dice Y Esto Es Para Que Se Cumpla La Profecía Porque Dios Por Medio De Isaías Dijo Que La Virgen Daría Luz Un Hijo Y Emanuel Dice El Ángel Quiere Decir Ya Traducido Dios Con Nosotros Entonces Hermanos Cristo Desde Que Nació Ya Era Vencedor Ya Venía Con Un Propósito Por Eso Ya En Isaías 700 Años Antes Que Cristo Naciera Ya Isaías Dijo Él Llevó Nuestros Pecados Él Sufrió Nuestras Enfermedades 700 Años Antes Ya Se Estaba Dando La Seguridad Que Había Perdón De Pecados Y Todavía No Nacía Cristo Pero Es Que Cristo No Venía A Perder Cristo Venía A Vencer Cristo Venía A Ganar Por Eso Le Digo Solamente Hay Uno Que Vino Venciendo Y Para Vencer Se Recuerda Usted Que Fue Lo Primero Que Le Sucedió A Cristo En Su Ministerio ¿Quién Me Puede Decir Que Le Sucedió A Cristo En Su Ministerio En El Comienzo De Su Ministerio Con Que Se Empezó El Ministerio De Cristo Que Sucedió En Su Vida Quien Se Acuerda Fue Tentado Fue Tentado Lo Primero Dice El Espíritu Tomó A Jesús Y Lo Llevo Al Desierto Para Ser Tentado Mateo Cuatro Lo Primero Fue Tentado Ahora Que Pasó Ahí En Esa Tentación Satanás Vino Y Buscó Derrotarlo Y Quien Salió Derrotado Ahí Satanás Acuérdese Le Dijo Tienes Hambre Si Eres El Hijo De Dios O Si Eres El Mismo Dios Encarnado Puedes Hacer Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Conviertelas En Pan Y El Señor Dijo No Solo De Pan Vive El Satanás De Ahí Le Dijo Sabes Que Todos Los Reinos Del Mundo Te Los Entrego A Ti Si Postrado Me Adoras Y Dijo Solamente A Dios Se Le Adora Y Después Le Dijo Sabes Que Tírate De Allá De Arriba Del Templo Al cabo Te Puede Tomar Dios Aquí Dijo No Tentar Al Señor Tu Dios Y Así Venció Satanás Porque Cristo Vino Venciendo Y Se Mantuvo Venciendo Hasta Terminar Todavía No Viene Cristo A Vencer Al Anticristo Todavía Le Falta Vencerlo Pero Sabemos Que Él Va Hacer Su Trabajo Al Final Es decir Al Final Va A Derrotar Al Anticristo Al Final A Satanás Lo Va Enviar Al Lago De Fuego Y Se Mantiene Venciendo Pero El Anticristo No Viene Venciendo Y Para Vencer Cristo Si Viene Venciendo Y Para Vencer Gloria a Dios Porque No Vemos A Cristo En Cuatro Etapas Ya Lo Vimos Viniendo A Destruir Ya Lo Vimos Viniendo A Hacer Le Juicio A Los Que No Quieran Creer En Cristo Así Es Que Hermanos Que Han Creído En Cristo Manténganse Creyendo En Cristo La Biblia Dice El Profeta Ezequiel Dice Que Si El Hombre Impío El Que No Conoce Nada De Dios En El Último Instante Se Arrepiente Será Recibido Verdad En El Último Instante Se Arrepiente Se Convierte En Hijo De Dios Pero El Hijo De Dios Que Puede Estar Cien Años Sirviéndole A Dios Si En El Último Instante Le Da La Espalda Dios Así Es Que Mantengámonos Ahí Con El Señor Todo El Tiempo Porque Si No Vamos A Terminar Siendo Destruidos Por Ese Cristo Del Capítulo Diecinueve De Apocalipsis Una Vez Más Le Digo Cuando Usted Lea La Biblia No Diga Ah Yo Voy A Esperar A Este Jinete Que Venga Por Mí Es Que Ahí No Viene Por Nadie Ahí Viene A Destruir No Lo Esperen Se Recuerda Lo Que Leímos En Apocalipsis Diecinueve Bueno Venga Isaías Sesenta Y Tres Rápidamente Para Que Se De Cuenta Que Se Trata De Ese Cristo Que Viene A Destruir Rápidamente Para Que Podamos Gozarnos Con Todo Esto Isaías Sesenta Y Tres Mire Lo Que Dice Aquí Esto Es Exactamente Lo Mismo Que Está En Apocalipsis Diecinueve Verso Once En Adelante Ahí Está Hablando De Cristo Y Ahí Dice Ya Lo Tenemos Isaías Sesenta Y Tres Versículo Uno Hay Una Pregunta Como Que Isaías Pregunta Como Que Tuvo Una Visión Isaías Pregunta Y Dice Quien Es Este Que Viene De Edom De Boz Ra Con Vestidos Rojos Haga De Cuenta Que Isaías Estaba Teniendo Una Visión Y Veía A Un Personaje Que Venía Con Sus Vestidos Rojos Este Hermoso En Su Vestido Que Marcha En La Grandeza De Su Poder Ahí Le Contesta Ese Que Viene Caminando Yo El Que Hablo Injusticia Grande Para Salvar Quien Es El Salvador Quien Nos Salva Ahí Dice Yo Soy El Que Es Grande Para Salvar El Que Tiene Poder Para Salvar Soy Yo Dice Verso 2 Pregunta Isaías Porque Es Rojo Tu Vestido Y Tus Ropas Como Del Que Ha Pisado El Lagar Y Se Recuerda De La Palabra Lagar Que Estaba Ya En Apocalipsis 19 Cristo Dijo Yo Vine A Pisar El Lagar De La Ira Del Dios Todopoderoso Aquí Está Lo Mismo Y Dice Porque Es Rojo Tu Vestido Y Tus Ropas Como Del Que Pisado El Lagar Era Como Decirle A Una Mujer De Las Que Andaban Pisando Las Uvas Porque Traes Tu Vestido Rojo Y Dice Es Que Traigo Mi Vestido Rojo Porque Andaba Pisando Las Uvas Y El Jugo De La Uva Me Manchó El Vestido Acá Le Preguntan A Cristo Porque Le Ven Su Vestido Rojo Y Le Dicen Porque Es Rojo Tu Vestido Y Tus Ropas Como Del Que Ha Pisado El Agar Y Dice He Pisado Yo Solo El Agar Yo Solo He Pisado Las Uvas Y De Los Pueblos Nadie Había Conmigo Lo Hice Solito Los Pisé Con Mi Ira Para Que Cristo Viene Con Ira A Destruir Y Los Oye Con Mi Furor Y Su Sangre Salpico Mis Vestidos Y Manché Todas Mis Ropas Porque Porque El Día De La Venganza Está En Mi Corazón Que Le Parece Cristo Dice Si Ven Mi Vestido Rojo Haga De Cuenta Que En Apocalipsis 19 Le Preguntamos Y Le Decimos Por Que Rojo Tu Vestido Y Dice No Es Sangre Mía No Se Preocupen Es Sangre De Mis Enemigos Los Que Vine A Destruir A La Tierra Hermano Hermana Mantengámonos En Cristo Porque O Somos Pueblo De El O Somos Enemigos De El Como Pueblo De El Vamos A Estar Con El Cuando El Venga Pero Como Enemigos De El Vamos Estar Acá Si Es Que No Nos Ponemos A Cuentas Con El Señor Estamos Entendiendo Vamos A Ver Cuatro Etapas De La Venida Del Señor Ya Vimos Apocalipsis Capítulo Diecinueve Cuando Viene Con Ira A Destruir Ahí Le Digo No Lo Espere Acá Ya Debe De Venir Usted Con Él Pero Mire Lo Que Dice Ahí En Primera De Tesalonicenses En El Capítulo Cuatro Versículo Dieciséis Al Diecisiete Primera Carta Del Apóstol Pablo A Los Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículos Dieciséis Y Diecisiete Pongamos Mucha Atención A La Palabra Del Señor Ya Lo Tenemos Mire La Diferencia Del Cristo Que Viene Por La Iglesia Aquí Es Cuando Usted Y Yo Tenemos Que Irnos Con Él Dice Así Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículo Dieciséis Porque el Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Ahí Estamos Viendo Al Señor En Otra Etapa La Etapa Que A usted Y A mí Nos Conviene Debemos Hermanos Creer En Cristo Y Mantenernos Haciendo La Voluntad De Dios Porque Cristo Está En Nosotros No Porque Usted Pueda Hacer La Voluntad De Dios Dijo Allá En Ezequiel 36 27 Ustedes Van Hacer Mi Voluntad Porque Yo Pondré Mi Espíritu En Ustedes Si Va Hacer Mi Voluntad Ustedes No Van Hacer Nada Cristo En Ustedes Es La Esperanza De Gloria Usted Y Yo No Hacemos Nada Pablo Dijo Acuérdese Galatas 220 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Mí Y Las Cosas Que Hacer No Soy Yo Es Cristo Obrando A Través De Mí Estamos Entendiendo De Un Aplauso Al Señor Gloria A Dios Ahora Vamos A ver Algo Más En Apocalipsis 14 Por eso Le digo Hermanos Que nada Más Se Compran En Ocasiones Muchos Predicadores Un Libro De Escatología De Las Cosas Futuras Y De Ahí Así Como Lo Reciben Así Se Lo Dan A La Gente Comida Enlatada Le Dan A Muchos Verdad Como Las Malas Cocineras Perdón Si Por ahí Alguien Le Le Llama La Atención Eso Pero La Mala Cocinera Se Va Y Se Compra Latas Y Latas Y Latas Y Latas ¿Verdad? Es Comida Pero Es Comida Enlatada No Hay Como La Comida Cuando Parte Los Tomatitos Ahí Que Hasta Salta El Juguito No Hay Nada Como Partar Como Partir La Cebollita Y Verdad Y Hacer La Comida Rica No Hay Nada Como Eso Y Hay Muchos Como Le Digo Que Quieren Predicar Y Quieren Hacerse Los Importantes Y Nunca Leen La Biblia Pero Van Y Se Compran Un Libro De Escatología O De Teología Y Así Como Están Lo Copian Yo He Escuchado A Predicadores Que Puedo Asegurar Que Están Leyendo Lo Que Están Predicando Se Lo Puedo Asegurar Y Si Vamos Ahí Donde Están Predicando Ahí Usted Ve Que Están Leyendo Un Libro De Ve Mire Lo Que Dice Aquí Apocalipsis Capítulo Catorce Versículo Catorce A ver Que Dice La Palabra Del Señor Dice Así Apocalipsis Capítulo Catorce Versículo Catorce En Adelante En Mi Biblia Hay Un Encabezado En Letra Negra Por Ahí Yo No Sé La Suya La Tierra Es Cegada Oiga Bien Que Quiere Decir La Palabra Cegar Como Está La Palabra Aquí Quiere Decir Cosechar Cegar Es Cosechar No Crea Que La Tierra Es Cegada Que Se Le Da En Los Ojos Y La Ciegan No La Tierra Es Cosechada La Tierra Es Cegada Ahora Mire Lo Que Dice Aquí Mire Y Aquí Una Nube Blanca Se Acuerda Donde Dijo La Escritura Que Acabamos De Leer Primera De Tesalonicenses 4 17 Donde Nos Vamos A Encontrar Con El Señor En Las Nubes Y Mire Lo Que Dice Aquí Mire Y Aquí Una Nube Blanca Y Sobre La Nube Uno Cegar Cegar Cosechar Tierra Viene Y Viene Con Una Corona Nada Más Este Para Mí Que Es El Mismo Del Capítulo 6 Versículos 1 Y 2 ¿Verdad? Y De Pronto Alguien Me Dice No No Es El Mismo Porque Acá En Apocalipsis 19 No Viene Con Una Corona Sino Con Muchas De Además Pero Este Que Yo Veo En El Capítulo 6 Versículos 1 Y 2 Viene Con Una Corona Y El Que Veo En Apocalipsis 14 Versículo 14 Viene También Con Una Corona Pero Allá Está Comenzando En Su Ministerio Y Viene Cabalgando En El Caballo Blanco Haga De Cuenta Es Cristo Que Muere Resucita Y Se Viene Evangelio Cabalgando Y De Pronto Acá Lo Vemos Ya Recogiendo A La Iglesia Y Lo Vemos En Un Caballo Blanco No Lo Vemos En Las Nubes Fíjese Bien Veamos Aquí Una Vez Más Mire Y Aquí Una Nube Blanca Y Sobre La Nube Uno Sentado Semejante Al Hijo Del Hombre Que Tenía En La Cabeza Una Corona De Oro Y En La Mano Una Os Aguda Algo Con Lo Que Y Del Templo Salió Otro Ángel Clamando A Gran Voz Al Que Estaba Sentado Sobre La Nube A Cristo Jesús Mete Tu Os Y Ciega Mete Tu Os Y Cosecha Porque La Hora De Cegar Ha Llegado Pues La Mies De La Tierra Está Madura Y El Que Estaba Sentado Sobre La Nube Metió Su Os En La Tierra Y La Tierra Fue La Destruyó Que Venía Con Ojos Rojos O Con Una Espada Que Salía De Su Boca Aquí Venía Con Una Oz Venía A Cosechar Hasta Ahí Usted Puede Ver La Cosecha Del Pueblo Del Señor La Cosecha De La Iglesia ¿Por Que? Porque Dice Ahí Enseguida Del Verso 17 En Adelante Y Salió Otro Ángel Del Templo Que Está En El cielo Teniendo También Una Oz Aguda Y Salió Del Altar Otro Ángel Que Tenía Poder Sobre El Fuego Y Llamó A Gran Voz Al Que Tenía La Oz Aguda Al Ángel Ahora Diciendo Mete Tu Aguda Y Vendime A Los Racimos De La Tierra Porque Sus Uvas Están Maduras ¿Cómo Está Eso? Que No Había Cosechado El Señor Entonces Que Estaban Cosechando Ahora Estaban Cosechando Lo Que Quedó Acá Para Su Destrucción Ya Se Había Levantado Lo Que Iba A La Mesa Del Rey Y Lo Demás A La Destrucción Aquí Hay Dos Cosechas La Cosecha Del Pueblo Del Señor Y La Cosecha Para Destrucción Mire Lo Hay Señor Ahí Volvió Otra Vez Y Echó Las Uvas En El Gran Lagar De La Ira De Dios Y Fue Pisado El Lagar Fuera De La Ciudad Y Del Lagar Salió Sangre Hasta Los Frenos De Los Caballos Por Mil Seiscientos Estadios Ahí Está Hablando De La Destrucción Y Figurativamente Dice Corrió Sangre Tanta Sangre Que Hasta Los Frenos De Los Caballos Estaba De Sangre Es Figurativamente Dando Entender La Terrible Destrucción Que Viene A Este Mundo Pero Ahí Vemos Nosotros Al Cristo Que Viene A Recoger A La Iglesia Allá Lo Vemos En Un Caballo Blanco Pero Lo Vemos En Paz Después Del Ginete Del Caballo Blanco Que Está En El Primer Sello Viene El Ginete Del Caballo Rojo Del Segundo Sello Y Ese Ginete Del Caballo Rojo Dice Se Le Dio Autoridad Para Quitar De La Tierra La Paz Y Que Se Mataran Unos A Otros Hermanos Abran Sus Ojos Yo Soy De México Y Le Puedo Hablar De Hace 58 Aproximadamente Le Y Nunca Había Visto Yo Lo Que Se Está Viendo En Mi Tierra En Estos Días Algunos Salvadoreños Lo Vieron En Su Tierra Hace Tiempo Algunos Guatemaltecos También Pero Yo Jamás Había Visto En Mi Tierra Lo Que Se Está Viendo Ahora Yo Llegué A Ver A Muchos Muertos Pero Nunca Llegué A Ver Que A Una Persona Lo Mataran Y Lo Le Cortaran En Las Coyunturas O Dejaran Un Recado En El Pecho Clavado Con Un Martillo Y Con Un Clavo Nunca Había Visto Yo Que A Un Policía Le Cortaran La Cabeza Y Con Un Tornillo Largo Le Atornillaran La Placa Que Traía Aquí En El Pecho En Su Cabeza Y La Tiraran A Rodar En Una Fiesta Nunca Había Visto Yo Que A Una Persona Le Quitaran La Piel Como Cuando Le Quitan A Un Cerdo La Piel Y Que Quede Así Nada Más La Carne El Hueso Y Los Ojos Así Nada Más Y Eso Hermanos Se Está Viendo Terriblemente En Mi Tierra Y Por Ahí En El Capítulo 6 De Apocalipsis Hablando Del Segundo Sello Del Ginete Del Caballo Rojo Dice A ese Se le Dio Poder De Quitar De La Tierra La Paz Y Que Se Matasen Unos A Otros Necesitaríamos Estar Ciegos Para No Descubrir Que Eso Ya Lo Hemos Estado Viviendo Por Años Y Que La Inseguridad O O Que Le Voy En Estos Días En Nuestras Tierras En Centro América Se Conoce Algo Donde Le Cobran A La Gente Por Vender En Su Tiendita O Por Vender En La Fonda Que Tienen La El Lugar Donde Venden Comida En El Restaurant Le Cobran Una Cuota En México También Donde Quiera Todo Eso Ha Hecho Que Muchas Personas Mejor Dejen Su Negocio Todo Eso Ha Hecho Que Muchas Gentes Ya No Siembren Maíz Porque Para Que Dicen Voy a Estar Trabajando Para Otra Persona Voy Voy a Estar Trabajando Viene Otro Que No Le Costó Nada Y Se Lleva Mi Dinero En Un Momento Todo Eso Que Se Deja De Sembrar Todo Negocio Que Se Deja Eso Nos Va A Hacer Falta Porque Nos Estamos Multiplicando Tremendamente Y Esto Nos Va Traer Hambre Los Campos Ya No Se Siembran Antes En México Se Sembraba Maíz Allá Por Jalisco Por Mi Tierra Por El Centro Pero Hermanos Era Especial Caminaba Uno Por Esos Maizales Les Llamamos Nosotros Maravilloso Hoy Hay Muchos Campos Abandonados Mucha Gente Se Viene A Estados Unidos Buscando Ganar Un Peso Más Y Muchos Campos Olvidados Poco A Poco Se Deja De Sembrar Se Está Poniendo De Este Veneno Para Matar Las Plagas Y Están Matando La Tierra La Están Envenenando Ya La Tierra No Produce Yo Todavía Soy Del Tiempo Donde Se Tiraba La Semilla Y Nada Más Se Le Acercaba Tierra Y Le Llovía Y Se Daba El Maíz Precioso Y Ahora Si Usted No Pone Una Semilla Y No Le Pone Fertilizante No Hay Maíz Entonces Hermanos Oiga Bien El Jinete Del Caballo Blanco El Cristo De La Gloria Apareció Desde Su Nacimiento Va Y Muere En La Cruz Y Se Viene El Donde Está Cristo Todo Esto Donde Está Cristo Donde Está Cristo Está En Nosotros El Mismo Cristo En El Caballo Blanco Viene En Nosotros Pregonando El Evangelio Hasta Que Sale Con La Iglesia Y Luego Viene Después A Destruir A Los Impíos Hacer De Juicio Al Anticristo Pero Si Nosotros Decimos Que Ese Jinete Del Caballo Blanco Es El Anticristo No Hay Base No Dan Una Base Clara Allá En La Segunda De Tesalonicenses No Hay Ninguna Base Clara Alguien Se Le Ocurrió Y Eso Dijo Pero Hermanos No Vayamos A Decir Que Es El Anticristo Y Nos Quedemos Con El Del Capítulo Diecinueve El Cual Viene Solo Hacer Juicio Porque No Se Menciona A Nadie Más Y Si Mencionan Al Que Viene A Cosechar La Tierra En El Capítulo Catorce Lo Van A Identificar Que Trae Una Corona Lo Mismo Que Aquel Del Capítulo Seis Versículos Uno Y Dos Pero Como Le Digo Lo Que Pasa Es Que Muchos Enseñadores En Estos Días Y Siempre Ha Habido Que Solamente Por Pereza Porque Son Perezosos Porque Duermen Desea Mi Madre Hasta Que Se Le Chinchan Los Ojos Y Yo Se Los Digo Duermen Como Si No Tuvieran Preocupación Y Un Verdadero Siervo De Dios Tiene Que Tener Preocupación Por La Congregación Debe De Tener Preocupación De Lo Que Va Suceder El Día De Mañana Porque Somos Como Guardias En La Torre Entonces Por Pereza Van Y Se Toman Cualquier Libro Libros De Otros Que Solo Escribieron Libros Para Hacerse Famosos Que No Tenían La Revelación Del Señor Lo Que Sea El Diablo Engañando A Los Mismos Predicadores Pero Ya No Me Meto Por Ahí Se Los Voy De Para Para Otro Día Para Que Dijeran Lo Que Les Digo Pero Hermanos Abramos Los Ojos Como Le Digo Cristo Entró En Ese Caballo Blanco Va Cabalgando Viene Cabalgando Con Nosotros Y Luego Se Vienen Acomodando Los Caballos También Yo Le Digo Con Toda Seguridad El Caballo Rojo Del Libro De Apocalipsis Ya Viene Cabalgando A La Par Con Nosotros El Caballo Negro También Ya Viene El Hambre En Muchos Lugares Hermanos Hay Hambre En Muchos Lugares Solo La Pura Misericordia De Dios Vaya El Salvador Vaya Guatemala La Gente Que Gana El Sueldo Mínimo Es Una Miseria Lo Que Gana Pero Dios Hace Que Le Rinda Y Que Todavía Pueda Llenar El Estómago Pero Hay Lugares Hermanos Donde Se Prostituyen Pedazo De Pan Es Triste Hay Cosas Que Aquí No Las Vemos Pero Hay Lugares En Partes No Tan Distantes Como Brasil Como República Dominicana Y Muchos Lugares Donde Hermanos Las Criaturas Se Venden Por Un Pedazo De Pan Y No Con Esto Estoy Menospreciando Y Hablando Cosas Negativas De Los Países Que Dios Los Bendiga Pero No Podemos Negar Lo Así Es Que Mis Hermanos Yo Considero Que El Primer Sello Es El Cristo Que Viene Desde Que Nace Va La Cruz Muere Por Nosotros Y Viene Ese Jinete Del Caballo Blanco El Evangelio Que Se Viene Predicando Ya Se Nos Acomodo El Jinete Del Caballo Rojo Ya Se Nos Acomodo Después El Jinete Del Caballo Negro El Cuando No Hermanos Ya Vaya Por Ahí Muy Cerca Porque Ahora Hay Tantas Enfermedades Que Se Queda Uno Asombrado Usted Y Yo Estamos Muy Tranquilos Ahorita Mañana Ya Aparecemos Ahí Con Cáncer El Cáncer Ahora Hermanos Es Tan Común Como Hace 40 Años Un Resfriado Así De Sencillo Y Van Saliendo Cada Enfermedad Y Cada Apeste No Oye Por Ahí Usted Que Apareció No Sé Que Infección Y Están Asustados Porque Si Se Propaga En En Una Ciudad O En Un Estado Hermanos Se Muere Mucha Gente Muy Pronto Vamos A ver Cosas Tremendas Donde Posiblemente No Nos Dejen Salir Del Condado De Acá De Los Ángeles O El Condado De San Bernardino O De Todo El Sur De California No Nos Van A Dejar Salir Arizona Por Ejemplo Porque Porque Hay Un Virus Aquí Entre Nos Que Hasta Que No Acaben Con Él No Nos Dejan Salir Nos Van A Tener En Cuarentena Ahí Ya Eso Lo Han Hecho En Muchos Estados Esto No Es Nuevo Ya En Muchos Estados Lo Han Estado Haciendo Muy Pronto Hermanos Vamos A Cosas Que Nos Van Asustar Más Cada Día Pero Ya Los Voy A Dejar Para Otra Ocasión Aprendimos Algo Usted Cree Que Si Usted Cree Mire Yo Les Digo Lo Que Yo Creo Aquí Yo No Forzo A Nadie Yo Le Digo Lo Que Yo Creo Usted Es Libre De Creer Como Usted Quiera Por Ahí Le Van A Decir Otra Cosa Y Le Van Rafael Rodríguez Está Equivocado Pero Que Me Muestren La Palabra De Dios No Que Me Pongan Un Palabrerío Yo Les Digo Hay Esto Esto Es Así Y Les Pongo La Palabra De Dios Creo Que Hemos Estudiado Bastantes Pasajes De La Sagrada Escritura Póngase De Pie Vamos A Darle Gracias Al Señor